José Luis Carbonelli, ex delegado criminal de los trabajadores de Canal 13, presentó una denuncia ante la Auditoría General de la Nación en la que señala irregularidad en la venta de la emisora en el año 1989. Lo que hemos hecho es la denuncia formal de la apropiación irregular de Canal 13 por parte del monopolio Clarín. Lo más grave de todo esto es el desfalco por 15 millones de dólares. El presidente Menem favoreció con la privatización al monopolio Clarín en un pacto hecho Menem con la señora de Noble, Mañeto, donde a cambio del apoyo en la campaña electoral le iban a entregar el estratégico Canal 13 al monopolio. Menem lo privatiza a los 6 meses y estaba Clarín dentro de la empresa normalizando las cuentas a su favor y siendo uno de los oferentes. Este canal fue adquirido por Clarín en 5 millones de dólares, un precio totalmente irrisorio y ese dinero fue pagado con dinero de los trabajadores. Lo que presentamos es el dictamen del Tribunal de Cuentas de la Nación que objetó la privatización, la resolución de la Cámara de Diputados de la Nación donde pide sanciones contra Canal 13 y Clarín por violar los pliegos. Las resoluciones del Ministerio de Trabajo y de la Justicia que prueban que nos debían dinero y que violaron el pliego de licitación. El mismo dictamen de la Auditoría General de la Nación del año 96 que también lo hemos presentado a pesar que ahora hicimos la presentación aquí. Entonces, bueno, lo que le pedimos a la Auditoría General de la Nación, la investigación, la profundización de esa investigación a partir de las pruebas que nosotros le presentamos ahora. Aquí el Estado, a través de estas distintas instituciones, tiene que resolver y sancionar a partir de todas estas pruebas presentadas por la apropiación del lugar y por la violación de pliego, porque así como el Estado, cuando Aguas Argentina y el Correo Argentino no hace mucho tiempo violaron el pliego de licitación, fueron sancionados quitándole la consignación. Entonces nosotros tenemos iguales derechos que no solo pedimos a la Nación, sino que aparte reclamamos al monopolio de Garina Artear los 7 millones de dólares que nos sacó del bolsillo. Gracias.